Estaba enfermo, estaba herido Mas tu amor llegó a mi vida Sanaste mi corazón Me dice nueva vida Todo lo que viviera falso Hasta que encontré tu amor Nada en mí es más importante Que estar cerca de ti Dios Tú eres mi medicina Todo lo que yo necesito Pa' sentirme feliz Es tu presencia a mi lado Tú eres mi medicina Todo lo que yo necesito Pa' sentirme feliz Es tu presencia a mi lado Eres lo que necesito Y sin ti no sé qué hacer Es que por más que yo busque Sé que no encontraré Es que nadie como tú Que me pueda comprenderle Cos de ti no quiero nada Que me puedan ofrecer Cuando no tenía valor Jesús me valoraste Mis pecados en la cruz Tú limpiaste Tu amor me perdonó Vida eterna me entregó Ya no estoy en hostilidad Tu palabra me alojó Yeah, yeah, yeah Quiero estar en tu presencia No me importa el costo Quiero estar contigo Tu amor es lo que necesito Pa' sentirme bien Pa' sentirme vivo Quiero estar en tu presencia No me importa el costo Quiero estar contigo Tu amor es lo que necesito Pa' sentirme bien Yeah Tú eres mi medicina Todo lo que yo necesito Pa' sentirme feliz Es tu presencia a mi lado Tú eres mi medicina Todo lo que yo necesito Pa' sentirme feliz Es tu presencia a mi lado Eres tu presencia Las heridas de mi corazón Tu amor se lleva el dolor Solo quiero estar donde tú estás Caminar bajo las sombras De las alas de tu amor Quiero estar en tu presencia No me importa el costo Quiero estar contigo Tu amor es lo que necesito Pa' sentirme bien Pa' sentirme vivo Quiero estar en tu presencia No me importa el costo Quiero estar contigo Tu amor es lo que necesito Pa' sentirme bien Yeah Tú eres mi medicina Tú eres mi medicina Todo lo que yo necesito Pa' sentirme feliz Es tu presencia a mi lado Tú eres mi medicina Todo lo que yo necesito Pa' sentirme feliz Es tu presencia a mi lado Oh, 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 oh Yo soy adicto a tu presencia Hello Oh, oh, oh Yo soy adicto a tu presencia J.Money Desde la séptima dimensión Erinel Luis Kibor Séptimo estudio Esto es Éxodo